En este momento tenemos a Arismendi en vivo, a Arismendi la antigua, ¿verdad? Sí, a Arismendi la antigua, en una rueda de prensa de la que nos hablaba Fulvio del PRM. No, lugar teniente. ¿Qué es lo que hay? Lugar teniente, ah, lugar teniente. ¿Cómo va a tener? Eso era lo que hay. Adelante, adelante. Buenos días, Arismendi. Muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en el local municipal del PRM, donde dicha organización política ha convocado una reunión para las 10 de la mañana del día de hoy. Y específicamente vamos a conversar con Alberto Durán, quien es el secretario de organizaciones de esta entidad política, para que nos hable más detalladamente de qué trata esta reunión del día de hoy. Bien, buenos días a todos los televidentes del programa de mañana, un programa muy visto en San Francisco de Macorís. Estamos aquí en las mañanas de hoy para anunciarle al pueblo de San Francisco de Macorís la visita de nuestro próximo presidente, el compañero Luis Abinader Corona. Estará en San Francisco de Macorís el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde y también estará por aquí en San Francisco de Macorís el próximo miércoles, un gran almuerzo con todos los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Alberto, podríamos decir que el Partido Revolucionario Moderno no ha juramentado sus candidatos municipales. ¿Cuál es la situación? Bien, en el día de mañana viernes vence el plazo ya otorgado por la Junta y estaremos inscribiendo con una comisión que viaja de Santo Domingo a San Francisco, ya la candidatura al alcalde de San Francisco de Macorís y los demás municipios. Aquí está todo claro, faltan algunos ajustes todavía en la boleta municipal, pero ya en el día de hoy eso quedará resuelto y mañana estaremos inscribiendo nuestros candidatos que serán las próximas autoridades de esta provincia de Duarte y de este municipio de San Francisco de Macorís. Adelántenos, ¿cuáles serán esas personas? Bueno, hay personas que todavía no podemos hablar de eso. Sí, ya está definido que Sique ONG de las Rosas será nuestro candidato alcalde en San Francisco de Macorís. Está una playa de regidores y de candidatos en los distintos distritos municipales y municipios de la provincia, pero en el día de mañana estaremos completando la boleta y estará inscrita ya la boleta del Partido Revolucionario Moderno en San Francisco de Macorís. Pueden estar seguros que será una boleta competitiva que estará dando al traste con el triunfo indefinido del Partido Revolucionario Moderno en las próximas elecciones. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon las palabras de Alberto Durán, quien es secretario de Organización del Partido Revolucionario Moderno en esta ciudad de San Francisco de Macorís. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.